cómo hacer peras en conserva vamos a necesitar seis peras una ollita pelamos las peras ahora vamos a necesitar una botella de vino rojo económico o barato nada especial una taza de azúcar regular media media taza de azúcar regular media taza de azúcar morena y tres palitos de canela ahora la maniamos como por un minuto como endulzando un café o endulzando el vino ahora la vamos a poner al fuego la ponemos a fuego alto hasta que hierva una vez comience a hervir le bajamos a fuego medio y vamos a agregar las peras cuidadosamente ahora las dejamos que se cocinen así a fuego lento por 10 minutos y después las voltearemos por 10 minutos más se ha llegado los 10 minutos de preferencia apaguen la estufa para poder voltear las peras al otro lado con comodidad ya que las hayan ya que las tengamos volteadas al otro lado ahora le vamos a dar 10 minutos más a fuego medio de nueva cuenta traten de moverlas un poquito de vez en cuando con cuidado para que no se peguen y se vayan a quemar abajo ya han llegado los 10 minutos le apagamos y las ponemos a enfriar las sacamos de ahí las ponemos en una en algo así las vamos a dejar enfriar como por una hora después las metemos al refri y estarán listas el vino que sobra lo crearemos también como por una hora una hora hora y media y ese será la salsita para la para las peras la salsita que se hizo del vino ya la puse aquí así es como se hacen las peras en conserva se me cuidan se los lavan y ya saben que los quiero mucho chao